Reggaetón, champán, pam 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 Reggaetón, champán, pam 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 Ya no tengo problema, yo fui más hierba ¿Qué será? Tal vez la noche como de costumbre apanecerá Solo que quede a mí, yo quede a mí, yo quede a mí Un, dos, tres, cuatro Y esto es Exceros Nunca pueden con este junte Tu quieres perreo, 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 perreo, perreo Aullando como lo amo Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Tu quieres mami Se le miran los ojos La miro y se relambé El pintalabio rojo ¡Que ya estáis usuario! Para ver… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!